el Frente Frío Número 12 También tendremos la primera tormenta invernal en el noroeste de la República Mexicana que vendrá a incrementar la nubosidad, la precipitación y el frío para el noroeste y posteriormente para el norte de nuestro territorio De efectos, vea usted, efectos que podrían ser temperaturas bajas, muy bajas Descenso marcado de temperatura, viene la masa de aire polar descendiendo y que marca en el norte, en el noreste y posteriormente hacia el centro y todo el oriente de la República Mexicana el deceso de temperatura y que asociado a la nubosidad podríamos tener agua nieve en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y el estado de Durango Aquí el norte importante en el litoral del Golfo de México En cuanto a lo que es el viento, vea usted, rachas de viento que pueden superar los 80 a 100 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y más adelante en el transcurso de las 24 horas próximas mayores a los 100 kilómetros por hora en el sur del litoral del Golfo de México Efectos de este viento, vea usted, tendremos también el oleaje Oleaje de 3 a 5 metros en las costas de Tamaulipas y que estos efectos por supuesto tendrán que ir recorriendo la costa de Veracruz, Tabasco, la península de Yucatán y más tarde en el litoral del Golfo de Tehuantepec En cuanto a lo que es la precipitación, tendremos de precipitaciones para hoy lunes 11 de noviembre lluvias intensas de hasta 150 litros por metro cuadrado en Tamaulipas, Puebla y Veracruz serán muy fuertes de hasta 75 litros por metro cuadrado en Nuevo León y San Luis Potosí serán fuertes de hasta 50 litros por metro cuadrado en Chihuahua, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Durango, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo eso para el día de hoy para mañana, mañana martes 12 de noviembre serán precipitaciones intensas de hasta 150 litros por metro cuadrado en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco también habrá muy fuertes de hasta 75 litros por metro cuadrado en Chihuahua, Durango y Zacatecas también habrá precipitaciones en los estados del centro y todo el oriente de la República Mexicana de menor intensidad y cantidad si usted quiere y necesita mayor información marque smn.conagua.gov.mx o al twitter arroba conagua guión bajo clima muchas gracias 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 por ver el video.